Música Yo sé lo que son los encantos De mi lorina y de mi hermosa Es una piedra y yo también Siempre la llave preciosa Yo sé lo que son los encantos De mi lorina y de mi hermosa Es una piedra y yo también Siempre la llamarán Es una piedra y yo también De mi lorina y de mi hermosa De mi lorina y de mi hermosa De mi lorina y de mi hermosa Es una piedra y yo también De mi lorina y de mi hermosa 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 De mi hermosa De mi lorina y 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 de mi hermosa